Tenemos un plano inclinado 30 grados. Muy bien. Se quiere subir un cuerpo de 200 kilogramos, masa, por un plano inclinado de 30 grados con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es 0,5, ¿dónde va? Se ha pasado. Calcula el valor de la fuerza de rozamiento. Fuerza que debería aplicarse para que ascendiera por el plano de velocidad constante. Lo más importante es el dibujito. ¿Vale? Tú tienes el peso y el peso va hacia el centro de la Tierra. ¡Ojo! Si es un plano inclinado, esto es la Tierra y el centro de la Tierra está aquí abajo. Esto va para abajo. Luego está la normal. No la anormal. La normal. Que es, ojo, perpendicular al plano. Perpendicular. Forma 90 grados con el plano. Luego está la fuerza que le queremos aplicar. Que si somos inteligentes, la haremos paralela al plano. Y como queremos que se mueva para arriba, la fuerza de rozamiento se va a oponer al movimiento. Va a ir hacia abajo. Y ahora, lo más curioso de estos problemas es dónde tienes que poner el sistema de referencia. El sistema de referencia se pone aquí. No horizontal al suelo, sino centrado en el cuerpo. ¿Vale? Y aquí tenemos el primer quebranto. El primer quebranto es que esta fuerza hay que descomponerla en dos. ¿Vale? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Eh? No, este. El que forma el peso con la perpendicular del plano. Pues mide lo mismo que este. Este y este son iguales. Por semejanza, tienen que ser iguales. Porque esto lo has girado 30. Si pusieras esto en el plano y empezaras a girarlo, esto vale lo mismo que esto. Y ahora, cuando descompones, te queda aquí. La componente Y del peso, que le vamos a llamar PI. Y la componente X, que tira hacia abajo, que le vamos a llamar PX. Voy a dibujarlo aquí un poquito más chulamente. PI, PX y P. ¿Vale? Sabiendo que este ángulo forma 30 grados. ¿Habéis aprendido a descomponer las fuerzas o no? Venga ya. Venga ya. Mírame. La voy a poner de pie. A ver. Sería PX, PI, P y esto es 30. ¿Vale? A ver. Voy a hacer el seno de 30 en este triángulo. El seno de 30 sería cateto opuesto, que es PX, que mide lo mismo que esto. PX partido de la hipotenusa, que es P. Y ahora me paro. Y ahora el coseno de 30 de este ángulo es cateto contiguo, que es PI, partido de la hipotenusa, que es P. ¿Cómo te ha quedado? Entonces, cuando tengas práctica y destreza en esto, pondrás el tirón, que PX es P por seno de 30 y que PI es P por coseno de 30. ¿Puedo borrar? Esta parte. Y ahora. Ahora viene lo chulo. Segunda línea de Newton. Sumatorio de fuerza igual a masa por aceleración. Pero en los dos ejes. En el eje X, que es este. Y en el eje Y, que es este. En el eje Y tenemos que la normal, que va hacia arriba, menos el peso, la componente Y, que va hacia abajo, tiene que ser cero. Tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque la aceleración en este eje es cero. Ni salta, ni rompe el material. Aquí, en el eje Y no se mueve. Se mueve en el eje X, pero en el eje Y no se mueve. Entonces la aceleración en Y es cero. Y en el eje X tenemos la fuerza, que le queremos dar, menos la componente X del peso, que tira para abajo. Y la componente, digo, la fuerza de rozamiento, que también tira para abajo. Y si me dicen que lo quiero subir con una aceleración constante, ¿cuál es la velocidad? Digo, una aceleración constante. Con una velocidad constante, ¿cuál es la aceleración? Si la velocidad es constante, ¿cuál es la aceleración? Si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Velocidad constante es que no cambia. Si no cambia la velocidad, la aceleración es cero. Ahora, ¿qué puedo ir haciendo? Puedo ir despejando la N de aquí. N sería PI y PI es P por coseno de 30. Es decir, que la normal sería la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Yo pondría alfa, porque a los físicos es que no les gusta poner números hasta el final. Y luego aquí, la fuerza, que es la que quiero calcular. menos el peso en X, que es M por G, por seno de 30, menos, ya no me cabe, la fuerza de rozamiento. ¿Cuál es la fórmula de la fuerza de rozamiento? Muy bien. No, no, mu por N. ¿Mu por M por G has dicho tú? No siempre. Aquí no es así. Aquí es. Mu por N, M por G, ojo cuidado, coseno de 30. Y eso tiene que ser igual a cero. Si está en horizontal, si es Mu por M por G. Pero aquí es, N ya no es directamente M por G. Entonces yo con esta formulita, que la voy a poner aquí otra vez. F menos M por G, por seno de 30, menos Mu por M por G, por coseno de 30, igual a cero. Y de aquí puedo despejar la fuerza, que sería, te piden en el ejercicio la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sería esta. ¿Vale? Me quedaría que la fuerza es M por G, por seno de 30, más Mu por M por G, por coseno de 30. Y hasta el final, no lo cambio por número, sería 200 por 9,8 por seno de 30, más 0,5 por 200 por 9,8 por coseno de 30. Y me da 1.828,7 newtons. Y la fuerza de rozamiento, la voy a calcular, 0,5 por 200. Esto da 848. ¡Qué una barbaridad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!